No vamos a claudicar Porque el racismo no lo vamos a aguantar Venimos con diafar, no vamos a abandonar Porque acá estamos, acá estamos No nos vamos a marchar No vamos a claudicar El racismo no lo vamos a aguantar Venimos con diafar, no vamos a abandonar Porque acá estamos, acá estamos No nos vamos a marchar Somos guerreros, somos los primeros Tocando acá nomás o hasta en el extranjero Somos viajeros, somos pasajeros Nos trajeron de esclavo, ahora somos herederos De una fortuna, de toda una gloria De wasatas o hueto, no pierdo la memoria El barrio del tamor, es parte de mi historia No me olvido, no me olvido cuando fui una escoria Tengo muchos paradramas de lo que vos crees Racista, discrimina, cual es tu color de piel Bebemos en un mundo y para mí somos iguales Todos de las manos vamos a darle por adelante Yo estoy contento, digo nos racemos O la que estamos no me da lo mismo Mis granos de arena para que dos ya nos pasen Música del barrio para la gente de la calle Racismo, ignorancia ante lo diferente de la vista De lo que no son parte de la lista De gente que supuestamente tienen sex de azul Discriminal a los mediocres que carecen de actitud Sí, yo soy de lo que llamas ilegal Y busqué el F legal y digiére lo ilegal Nadie puede hacerte sentir mal sin mi consentimiento Yo soy negro, pero nunca te diré que lo lamenco Justo cuando creía ser el mejor padre Cuando te llenaba tu orgullo cada vez que sus ojos se abren Dijiste las palabras, la cagaste Envenenaste con odio ignorancia lo que con amor creaste Lo prohibido es fruta deseada, esto es así Las paredes se inundaron con postcards de public enemy Pero si hoy se enamoró de una princesa africana Y ahora te dicen, abuelo, te quiero en fines de semana Muchos negros no conocen el significado de su piel Por muchos nazis y clasistas que no hacen el bien Every day, neck, dog, guru, rest in peace I'm Latin and crowd Power to the people, yo Hip hop en el dance hall Cuantivo el pincel, estamos aquí La lucha de clases y por ganarse honradamente el pan Es todo lo que yo digo en mi declaración de paz No vamos a claudicar, porque el racismo no lo vamos a aguantar Venimos con diafar, no vamos a abandonar Porque acá estamos, acá estamos, no nos vamos a marchar No vamos a claudicar, el racismo no lo vamos a aguantar Venimos con diafar, no vamos a abandonar Porque acá estamos, acá estamos, no nos vamos a marchar Si en tu bandera lucen tres colores ¿Cómo no entiendes que un país monocromo es aburrido y pobre? El peor sordo es el que oye pero no escucha No ve y no saborea la riqueza del hombre Hoy el mensaje es tan obvio que da vergüenza decirlo Estamos aquí y quieran o no existimos Di, como digo si, no quieren oírlo Y viven confundidos sin conocer ni a sus vecinos El problema viene cuando lo ven el problema Y el problema se queda cuando lo niegan Supongo que no hacía falta ni decirlo Argentina, el rap está contra el racismo Prevalece como una raíz que nace Con la luz el día, día en la selva madre Donde el viejo orden por un mundo nuevo Tiene la clave, cae En la tierra como en el cielo abre El mensaje en el pecho, el derecho humano Libertad, el legado hermano, acá estamos Avanzando, recordando, elevando lo sagrado Por la vida, por la paz y lo que más amamos Clasismo, racismo, fascismo, egoísmo Los que discriminan son todo lo mismo Ellos te marginan por ser diferente La muerte nos dice que somos valientes La vida no existe Si no es compartida, si no es convidada Tal vez no está viva Todos extranjeros nacemos al mundo Solo hay una paz y la queremos profundo Si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera Esa es la ley primera y la más valedera Que caigan las banderas y todas sus fronteras El mundo se vuelve un barrio de tribus callejeras Solo un sentimiento en este momento Fuerza y decisión para este movimiento Que explote el volcán, que unión en nuestras venas Le pido al gran espíritu que se venga la buena No vamos a claudicar Porque el racismo no lo vamos a aguantar Venimos con diafar, no vamos a abandonar Porque acá estamos, acá estamos No nos vamos a marchar No vamos a claudicar El racismo no lo vamos a aguantar Venimos con diafar, no vamos a abandonar Porque acá estamos, acá estamos No nos vamos a marchar We are here, we are here This is why some people got fear We are not invisible, we've been here before yesteryear Am I clear? If not, y'all could get out of here Because I know the truth It's too much for some of y'all to bear Yeah, it's the truth that I'm going after DFR, across the diaspora And these great MCs are coming before and after Me, Chuck D, a public enemy DFR, DJ Lloyd cutting up these sixteen bars Near and far beyond the start Plays, trades and scars We wear the scars, we are here Here we are DFR, DFR, DFR No vamos a claudicar Porque el racismo no lo vamos a aguantar Venimos con diafar, no vamos a abandonar Porque acá estamos, acá estamos No nos vamos a marchar No vamos a claudicar El racismo no lo vamos a aguantar Venimos con diafar, no vamos a abandonar Porque acá estamos, acá estamos No nos vamos a marchar Hey 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 Argentina, esto es rap contra el racismo Diafar, ¿cómo? Soy yo, soy yo Ya contamos con estos grandes artistas Ahora faltas vos Entra en www.diafar.org Y entérate cómo podés ser parte de esta campaña Difundir el video Y juntos, luchemos contra el racismo ¡Gracias!